Esta mañana, el alcalde de Coatzacoalcos, Veracruz, Marcos Tebrel Cotero y Eduardo Osorio Ríos, gerente general de la región Golfo Itzmo de Grupo ADO, inauguraron en el poniente de la ciudad una terminal alterna de autobuses que a partir de este momento comenzó a funcionar. Ahí, el presidente municipal dijo que esta sucursal beneficiará a esta zona en donde se concentra el mayor número de estudiantes del sur del estado. Además de ser la de mayor crecimiento poblacional de la ciudad, el alcalde puntualizó que actualmente se invierten en Coatzacoalcos más de 800 millones de pesos por parte de la iniciativa privada para la construcción de más centros comerciales y hoteles, mismos que se traducirán en más empleo, más prosperidad y desarrollo. Es un beneficio que va a dar a decenas de miles, yo podría decir hasta a lo mejor cientos de miles de habitantes, de estudiantes que vienen aquí a la Avenida Universidad, a más de 30 escuelas, universidades preparatorias que ya no van a tener que ir hasta la terminal, hasta el otro lado de la ciudad, que podrán dar hasta una hora de traslado. Esta terminal de ADO en el poniente viene a dar servicio a la zona de mayor crecimiento de la ciudad. Coatzaco se está recibiendo inversiones no petroleras, inversiones de la parte de servicios y de comercio por casi 800, más de 820 millones de pesos en este momento. Por su parte el gerente regional del grupo ADO, Eduardo Osorio Ríos, recordó que hace poco más de 300 días se colocó la primera piedra para el inicio de la construcción de este proyecto, mismo que hoy se ve concretado. El gerente regional de ADO informó que en vísperas de su 75 aniversario se inaugura esta nueva terminal en la cual destinaron 12 millones de pesos. El 23 de octubre del año pasado tuvimos el honor de que el ingeniero Turel colocara la primera piedra de lo que en un momento será formalmente nuestra terminal Puerto México de la ciudad de Coatzacoalca. La inversión de esta terminal asciende a 12 millones de pesos. En 2014, ADO cumple sus primeros 75 años. Durante estos tres cuartos de siglo, el valor principal del grupo ha sido la pasión por servir. Van a TVS Noticias, TVSureste.com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!